Afro Samurai nos presenta a un protagonista carismático llamado Afro, cuyo único propósito en la vida es buscar venganza por la muerte de su padre a manos de un poderoso guerrero. Está ambientado en un mundo feudal, oscuro y despiadado, donde la violencia y la brutalidad son moneda corriente. El estilo artístico del manga es uno de los aspectos destacados, con una fuerte presencia de sombras y siluetas, el autor logra crear un ambiente oscuro y evocador, resaltando los momentos de intensidad y violencia en la trama. Las viñetas de acción son espectaculares y emocionantes, lo que añade un atractivo adicional a la historia. Sin embargo, a pesar de su llamativo arte y su protagonista carismático, el manga puede parecer superficial en algunos aspectos. La narrativa se centra principalmente en la búsqueda de venganza de Afro y en las batallas sangrientas que se desatan en su camino hacia su objetivo. Los personajes secundarios, aunque a veces prometedores, a menudo quedan relegados a un segundo plano y terminan siendo meros instrumentos para avanzar la trama. Realmente el manga podría beneficiarse de un mayor desarrollo de los personajes y sus motivaciones. Si te gusta la acción y la violencia, este manga definitivamente te resultará entretenido. Sin embargo, aquellos que busquen una narrativa más profunda o un desarrollo de personajes más significativo, pueden encontrar que la historia se queda un poco corta en esos aspectos. Visítanos en tamajalcomics.com, dale a like si te ha gustado y no olvides seguirnos.